Un cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan cada semana en su programa institucional Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Alcalde José Fernando, aquí venimos siempre a contarle las buenas nuevas de nuestra ciudad a los itagüiseños, los antioqueños y los colombianos. Le doy la bienvenida. Luz, un saludo muy especial para usted, para toda la comunidad que nos está viendo en este programa Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Hoy estamos en otra empresa orgullo itagüiseño, se llama Mafricción S.A. Ahora más adelante vamos a contar todo lo que se hace aquí, para Antioquia, para Colombia, está ubicado en la zona industrial Capricento. Hay muchas noticias que contarle a la comunidad itagüiseña. Así es, alcalde. Y empecemos hablando de salud, porque una de las grandes noticias de esta semana es el reconocimiento que Itagüí, la Secretaría de Salud de Itagüí, ha recibido por sus buenos resultados en gestión de salud en el departamento. Así es, Luz, no solamente nos tocó esta pandemia tan compleja, sino que hay que seguir trabajando en todos los temas de salud. Y a nuestra ciudad la reconocen en la calidad, en todo lo que ha hecho ese equipo de salud para mejorar las condiciones de los itagüiseños. Veamos la nota. Regresamos al área metropolitana para saludar e invitar al escenario al alcalde del municipio de Itagüí, José Fernando Escobar Estrada. La alcaldía fue reconocida este 9 de septiembre pasado con un galardón por parte de la Gobernación de Antioquia, donde se premian los 20 primeros municipios que sacaron puntaje por encima de 92 en la escala que el ministerio da para recertificar a los municipios. La recertificación es una calificación que se da a los municipios que manejan sus recursos en salud, que manejan sus proyectos y manejan sus estrategias de trabajo. El municipio de Itagüí ocupó el cuarto puesto en la calificación departamental, lo que nos hace un municipio que puede manejar sus recursos en salud de manera certificada y con ello reconocen el trabajo del municipio por encima de municipios como Medellín y Sabaneta, que en fechas, en años anteriores, habían sobrepasado en la calificación a este municipio en el departamento. Alcalde José Fernando, hemos hablado en este programa de seguridad, de obras, de educación, de muchos temas y llegó el momento de hablar del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque con motivo de esta fecha y en aras del cuidado de la salud mental de los itagüiseños, usted tiene también una noticia que darnos. Luz, a nosotros hemos hablado incluso desde campaña, el ser, la familia y la comunidad son nuestra prioridad y así lo hemos venido haciendo. Creamos la Secretaría de la Familia, tenemos una ciudad segura que lo hemos venido trabajando en los últimos 10 años, tenemos unos indicadores bajos en número de homicidios, pero ahora queremos entrar a las familias, acompañar el tema de suicidios, el tema de violencia intrafamiliar y por eso creamos el Consejo para la Familia, para acompañar a toda nuestra familia desde las diferentes instancias, desde las comisarías, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de la Familia y articular una ruta de atención para que también al interior de las viviendas haya esa seguridad con un acompañamiento institucional. Una importantísima noticia para todos los itagüiseños porque ya no solo tendríamos el Consejo Semanal de Seguridad que se viene desarrollando hace 10 años y que ha logrado restablecer las condiciones de seguridad ciudadana, sino que también tenemos el Consejo para la Familia, una instancia que nos permite pensar en el ser, como usted lo dice, desde la profundidad de las relaciones que se dan en el núcleo más importante. Veamos esa nota. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, firmó el Decreto 581 de 2021 por medio del cual se crea el Consejo Municipal para la Familia como un órgano consultivo, de discusión y coordinación para adoptar políticas y estrategias que respondan a las necesidades de la comunidad itagüiseña en torno a las problemáticas de familia y a la convivencia ciudadana. El Consejo Municipal para la Familia es una instancia consultiva y de articulación de diferentes dependencias de la administración municipal, como somos la Secretaría de Familia, de Salud, del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, Participación, Planeación, Comunicaciones, Educación, entre otros. Estamos buscando que podamos tomar decisiones que favorezcan todo el proceso de convivencia y de relaciones familiares en los cuales podamos atender casos de violencia intrafamiliar, casos de maltrato y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que podamos acompañar temas de salud mental como son la depresión, la ansiedad, la tentativa de suicidio y que podamos en conjunto como institucionalidad poder tomar las mejores decisiones que favorezcan a las familias itagüiseñas. Este consejo es sumamente relevante porque busca que podamos generar un acompañamiento puntual a la familia y que además entendamos que la familia es el núcleo donde todo comienza. Si nosotros logramos tener familias sanas, si logramos que al interior de los hogares las personas se sientan seguras, vamos a lograr una verdadera transformación en Itagüí. A este consejo también se articularán instituciones como el ICBF, la Policía y la Personería Municipal para generar acciones conjuntas en favor de los hogares, además de la divulgación de la oferta institucional, rutas de atención y todo lo inherente a decisiones sociales para fortalecer los entornos protectores seguros y consolidar a Itagüí como una ciudad para la familia. Alcalde, hemos estado hablando del avance de los megacolegios, de todo lo que ha hecho el gobierno también para aligerar, agilizar este proceso. Cuéntenos en qué estamos en este momento. Bueno, Luz, hemos hecho la gestión con el Ministerio y también con el FIE. Hay una gran noticia, es que ya siete colegios van con avances importantes y los dos que faltaban, que es la institución educativa San José y la María Bernal, ya arrancan finalizando este mes, ya están en ese proceso de adjudicación que es tan importante y hay unos que llevan avances hasta del 90%. Es decir, este año ya estamos entregándole a la comunidad itagüiseña cuatro de esos colegios y los otros los estaremos entregando el próximo año. Esto con el fin de cumplirle a esas familias, a nuestros niños, con la jornada única. Una problemática que venía desde hace seis años porque fue una dificultad que se presentó vía contratación en el gobierno nacional, pero que hemos hecho toda la gestión con el Ministerio y con el FIE para poder cumplirle a la comunidad itagüiseña otra de esas promesas que dijimos, los colegios construidos para la jornada única. Pues es Itagüí uno de los primeros municipios que logró, alcalde, resolver esta dificultad con el gobierno nacional y hoy le podemos mostrar a la comunidad itagüiseña grandes avances como usted lo menciona en estas obras y aunque los niños y niñas están actualmente estudiando en instalaciones muy cómodas también, pues por supuesto que todos sueñan volver a sus colegios ya remodelados. Veamos la nota. Ubicada en el barrio Santa María, la sede de la Providencia de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar recibe diariamente a 442 estudiantes. Con una inversión superior a los 6.200 millones de pesos, la sede de la Providencia tiene un avance de obra del 70,94% y contará con cuatro aulas de preescolar, 13 aulas básicas y media, un laboratorio integrado, un aula de sistemas, una biblioteca y bilingüismo, un comedor individual, cocina, enfermería, cuarto de basuras, 6 baterías sanitarias para preescolar, 29 baterías sanitarias para básica, media, 2 baterías sanitarias para discapacitados y zona administrativa. Es un gran impacto porque realmente hoy los jóvenes requieren de dos espacios muy importantes, la familia y la escuela. Y la escuela es el lugar donde nuestros jóvenes socializan, donde nuestros jóvenes están acompañados por directivos y profesores, todos muy comprometidos en la parte educativa y en su formación. Y pues queremos también resaltar que este impacto pues arrebataría de la calle, de la delincuencia a nuestros jóvenes porque estarían más socializando en la escuela y sería la oportunidad para que una condición socio-afectiva de nuestros jóvenes pues mejore incluso después de esta pandemia. Hay que hacer una obra muy buena que va a ayudar a la comunidad. Muchos niños han tenido que ir a estudiar a la acción comunal y es bueno que otra vez vuelvan al colegio y es bueno para la educación. Ubicada en el barrio San Pío X, la institución educativa Felipe de Restrepo tiene un avance de obra del 92% y una inversión de 6.600 millones de pesos. Estos nuevos espacios serán para el disfrute de 1.007 estudiantes que contarán con siete aulas básicas y media, un laboratorio integrado, biblioteca y bilingüismo, comedor, cocina, zona administrativa, baterías sanitarias para preescolar, básica, media y discapacitados. Muy contenta viendo como día tras día avanza la construcción de la segunda etapa de nuestro colegio. Tanto la comunidad, los padres de familia, los estudiantes, docentes, directivos docentes, esperamos con la ayuda de Dios estar inaugurando el próximo año, puesto que el avance es vertiginoso. Día a día se ven cosas nuevas cuando uno va y visita la obra. Los compañeros dicen que es súper bien, que van a estar súper contentos, que ellos aquí se quedan hasta 11 con tal de ver cómo finaliza la obra. Esta obra está muy bien para los de primaria que también estudian en la mañana, los de bachillerato, para estar todo más organizado, para tener nuevos espacios recreativos y para educarnos mejor. Estos nuevos colegios garantizarán óptimos espacios físicos, generando más oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de Itagüí. Alcalde José Fernando, dentro de las buenas noticias que hemos entregado este año a los itagüiseños, están los 500 subsidios para vivienda nueva a toda la comunidad. Tenemos diferentes proyectos, Lusa, y cuando recorremos los barrios, cuando hablamos con la comunidad, nos hacen muchas preguntas. Por eso queremos dar ese paso a paso, contándole a la comunidad itagüiseña, cómo pueden acceder a ese subsidio, porque todavía tienen tiempo. Hasta el 29 de octubre no necesitan intermediario y pueden cumplir con esos requisitos en la Secretaría de Vivienda. Veamos la nota. Desde el pasado mes de julio, la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, abrió la convocatoria para la postulación al subsidio municipal para vivienda nueva, que consiste en un apoyo de 25 salarios mínimos mensuales, además de otros subsidios del orden departamental y nacional a los que pueden aspirar los postulantes. Hasta la fecha, cientos de personas se han inscrito. Sin embargo, la convocatoria está abierta hasta el 29 de octubre y aún hay tiempo para postularse y ser uno de los beneficiarios. Conoce el paso a paso sobre cómo postularte. Lo primero es revisar los requisitos habilitantes. Lo podemos hacer en la página web del municipio. Ahí van a encontrar un banner que dice subsidio municipal para adquisición de vivienda nueva. Le pueden dar clic y ahí van a encontrar la circular con todos los requisitos y los documentos. O pueden venir también a la Secretaría de Vivienda, que está ubicada en el cuarto piso del edificio judicial CAMI. O también se pueden comunicar con la línea 373-7676 en la extensión 3200. El primero es tener CISBEN del municipio de Itagüí. Tanto el titular como el hogar que va a conformar las personas que se van a postular con él. El segundo requisito es que todos los miembros del grupo familiar no sumen en sus ingresos más de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos hablando aproximadamente de 3 millones 600. El otro requisito que tenemos es no haber recibido antes un subsidio familiar de vivienda. Eso nosotros lo verificamos con Fonvivienda. Tampoco podemos tener vivienda en ninguna parte del territorio nacional. Eso es una verificación que hacemos también con entidades del orden nacional. Y finalmente ser residente del municipio de Itagüí más de tres años. Uno de los requisitos indispensables y que ha generado dudas es estar CISBENizado en Itagüí. Eso no tiene nada que ver con la EPS sino encontrarse en la base de datos del CISBEN y que dentro del sistema de información el postulante esté en la ciudad de Itagüí. Si todavía no cumple con este requisito, debe solicitar la encuesta en la oficina de CISBEN en la carrera 51 número 5420. Lo primero son todas las copias de los documentos de los miembros del hogar, fotocopias de cédula, de identidad. Es muy importante que ese documento sea el actual. No podemos presentar una tarjeta de identidad de una persona que ya es mayor de edad. Lo segundo es, realmente el CISBEN nosotros lo imprimimos en la oficina, entonces no tienen que traerlo impreso. Certificado de residencia lo pueden tramitar en la Secretaría de Gobierno que queda justamente al lado de la Secretaría de Vivienda, en el cuarto piso del edificio judicial Cami. Nos deben traer los soportes de los ingresos que tiene el grupo familiar, ya sean cartas laborales, en caso de ser empleados, certificados de ingresos dados por un contador en caso de que sean personas independientes. Y si definitivamente no existen ingresos en este hogar, entonces podemos hacer algún tipo de comunicado o carta a mano alzada que nos puedan entregar en la Secretaría como soporte de esos ingresos que el hogar tiene. Y en caso de querer acreditar alguna condición especial, pues el documento que acredite dicha condición. En caso de discapacidad, pues un documento que la certifique o una historia médica que certifique la discapacidad. Verifiquen que estén en la base de datos del CISBEN del municipio de Itagüí. Lo pueden hacer en la página del Departamento Administrativo de Planeación, es una página nacional de libre acceso. Con su número de documento lo pueden incluso verificar antes de venir a presentarse. También es muy importante que tengan presente que la postulación es presencial. ¿Por qué? Porque nosotros levantamos una información, eso arroja un formulario que adquiere la condición de declaración juramentada y no podríamos hacer una declaración juramentada por otra persona. Revisen por favor los documentos y la vigencia de los mismos antes de venir. No podemos recibir cartas laborales u otros documentos de un año atrás o dos años atrás. Entonces deben ser vigentes, eso también es importante verificarlo antes de venirse a presentar. Una vez culminada la convocatoria, se revisará toda la documentación de los postulantes y se verificará que cumplan con todos los requisitos para ser uno de los 500 itagüiseños que harán realidad su sueño de tener casa propia con el apoyo de la Alcaldía de Itagüí. Y en Rodando por Itagüí llegamos a la oficina del Cisbén para que ustedes conozcan todos sus servicios. ¡Vamos a verlo! Bueno, lo primero que hay que preguntar es dónde está ubicada la oficina del Cisbén. La oficina del Cisbén está ubicada a tres cuadras abajo del parque principal, en el barrio Villa Paula, en la carrera 51, número 5420. Perfecto. ¿Y cuáles son los servicios que presta precisamente esta oficina? Pues la oficina se encarga de caracterizar a la población por medio de trámites como son las solicitudes de encuesta nueva, las solicitudes de actualización, inclusión y retiro de ciudadanos de la base de datos Cisbén. Perfecto. ¿Y cuáles son esos requisitos que debe tener una persona que, digamos, nos esté viendo, diga yo voy a ser encuestado, voy a verificar que esté encuestado en Itagüí y si no proceder a hacer el trámite? ¿Cuáles son esos requisitos? Claro, ante todo lo importante, entrar a la página del Cisbén a www.cisbén.gov.com, consulta tu grupo o puntaje, ahí te dicen si estás o no estás caracterizado en la base de datos. Si no está, debe bajar a la oficina del Cisbén con la última cuenta de servicios y fotocopia de identidad de los documentos de todo el núcleo familiar, o sea, las personas que habitan en el hogar con ella. ¿Cuáles son esos beneficios de estar cisbenizado en nuestra ciudad, cierto? Digamos, ¿a qué se puede acceder o cuál es la recomendación? Si usted está cisbenizado, es importante porque puede ingresar al régimen subsidiado, es importante porque puede acceder a los subsidios de vivienda para que se postulen en esos subsidios, es importante también porque pueden tener acceso a algunas guarderías, a programas sociales como Serpilo Paga, Vivienda Digna, Elicetex, debe estar caracterizado en el Cisbén para poder tener esos subsidios de la nación. Sigamos recorriendo entonces la oficina del Cisbén, Carlos, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y están bienvenidos a usted y toda la comunidad de Itagüí. Perfecto, vamos. Y en Rodando por Itagüí estos fueron los servicios del Cisbén, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Chao. Tengo dos hijos que convivo con ellos y por medio del programa de familia de residentes, ellos consiguieron trabajito, el uno está trabajando en la mayorista en una cosa de dulcería y ya hace por ahí un mes se cuadró el otro y lo llamaron en corona. Y nos han ayudado ya con tres paquetes de alimentarios, son muy buenos, me han ayudado mucho porque verdaderamente eso es lo que uno, mejor dicho, uno vive uno feliz y verdaderamente de lo que uno recibe, muy agradecida en todo. Familia de residentes me ha dado la oportunidad de acceder a muchos proyectos pues que yo he querido. La ficha del Cisbén pues que no estaba actualizada, sobre la plata que le corresponde a mis hijos con el papá. También me acerqué a comisaría de familia y también pude hacer el trámite sobre los cursos que me ha anotado. En este momento estoy estudiando el curso de confesión en el Seno. Estoy en espera de pronto poderme anotar a mejora de vivienda. Y le agradezco pues mucho al programa de familia de residentes porque gracias a ellos pues me he superado en todas estas cosas y me estoy superando día a día. Desde el programa Itagüí Ciudad para la Familia, liderado por el despacho de la primera dama Daisy Herrera San Martín y la Secretaría de Familia, se viene avanzando en la estrategia Familias Resilientes, con la cual se busca acompañar de forma personalizada a mil familias itagüiseñas que se encuentren en altas condiciones de vulnerabilidad, con el fin de promover el mejoramiento de su calidad de vida a través de un proceso de acompañamiento familiar, gestión y acercamiento de oportunidades para ellas. Actualmente acompañamos 532 familias que fueron focalizadas en el corregimiento y sus ocho veredas, ya que esta es la zona con mayores condiciones de vulnerabilidad en el municipio a nivel del índice de pobreza multidimensional. Se han acercado más de 6.000 oportunidades a las familias en dimensiones como salud, educación, ingresos y trabajo, habitabilidad, nutrición y dinámica familiar. Les doy la bienvenida nuevamente a la sección Orgullo Empresarial, donde les contamos a toda nuestra audiencia, alcalde José Fernando, qué hacen las empresas de Itagüí y cómo las manos itagüiseñas están por el mundo entregando productos y servicios. Así es Lusa, y estamos con Alba Nora Gudelo, la gerente de la empresa MAPRICCION S.A. Alba Nora, gracias por invitarnos a la empresa y queremos que le cuentes a toda la comunidad itagüiseña y antioqueña qué se hace desde Itagüí para todo Colombia. Buenas tardes, nuestra empresa está dedicada a la fabricación y comercialización de frenos automotrices e industriales. Alba, me da mucho gusto tener una gerente en nuestra sección, alcalde habitualmente vienen muchos hombres, hay muchos directores, hay muchos gerentes, pero pocas son las mujeres que están hoy dirigiendo empresas y celebramos que sean cada día más y que con esa tenacidad y ese talante saquemos adelante proyectos tan importantes como este. Y aprovecho para preguntarte cómo inició esta compañía. MAPRICCION inició en octubre de 1968 en Barrio Colombia, en Medellín, fundada por mi padre, el señor Ernesto Gudelo, quien hoy está retirado, tiene 90 años, pero sigue pendiente y al frente de cómo va la empresa. Posteriormente, a los 4 o 5 años, en 1973, se trasladó al municipio de Itagüí, siendo entonces 48 años de estar acá en el municipio. 48 años en este mismo sector, en la zona industrial Capricento, una empresa familiar, y eso es lo que queremos resaltar también. Alba, ¿qué productos se hacen en esta empresa? Fabricamos bandas, bloques, pastillas, para frenos básicamente. Trabajamos también todo lo que es la línea industrial, comercializamos banda tejida, banda enrollo, vendemos remaches, el pegante para vulcanizar los frenos. Tenemos otra cantidad de productos, como los discos agrícolas, que son los que usan los tractorcitos que vemos en todos los campos del país. Todo lo que tenga embrague o freno, lo fabricamos acá en nuestra empresa. Gerente, una de las características más importantes de esta empresa es que todos sus productos están libres de asbesto desde hace mucho tiempo, antes de que se diera incluso todo el debate nacional sobre este tema. Contémosle a la audiencia qué es el asbesto, por qué es tan importante haber logrado ser una empresa libre de asbesto y cómo se dio ese proceso. Sí, nosotros desde hace más de 20 años realmente tenemos la formulación libre de asbesto y otra formulación es semimetálica, pero viendo que se venía la reglamentación para trabajar libre de asbesto decidimos hace ya más de cuatro años suspenderlo totalmente y todos nuestros productos están libres de asbesto, igual toda nuestra planta de producción. Realizamos un proceso de limpieza, lavado y pintado de toda nuestra empresa desde la cubierta hasta cada rincón y quedamos en este momento, podemos decir, una empresa totalmente libre de asbesto. Las nuevas formulaciones fue un trabajo que se empezó desde hace mucho tiempo se fue perfeccionando y es un coctel de fibras lo que reemplazó el asbesto. Fibras importadas, otras nacionales y tenemos afortunadamente una calidad muy buena en estos 53 años que tiene la empresa. Es decir, que es una empresa amigable con el medio ambiente y quiero aprovechar también, Alba, para preguntar cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa. En la actualidad tenemos 55 empleos directos, todo el personal, inclusive yendo al personal operativo, personal de ventas y administrativo. Tenemos adicional dos personas que estamos patrocinando con el programa del SENA, cumpliendo pues también con la reglamentación, entonces seríamos en total 56 personas. Qué importante es lo que nos cuenta gerente del SENA, alcalde, porque hemos destacado en varios programas anteriormente que en Itagüí tenemos el SENA, una entidad que queremos mucho a los itagüiseños y que forma a nuestros jóvenes en los distintos saberes que hoy se requieren y además las empresas que ofrecen también estas posibilidades de empleo. Y es la primera vez que venimos a una empresa que fabrica frenos y este tipo de materiales. Contémosle a la audiencia cómo es el proceso para fabricar estos elementos. Empieza todo obviamente con la formulación, una formulación ya establecida, dependiendo si es para fabricar láminas, que es la línea industrial, bandas, bloques o alguna otra pieza especial, va en parte de una formulación y sigue pues ya el proceso de prensado, rectificado, horno, revisión y empaque. Pues básicamente ese es el proceso. Alba, es muy importante contarle a la comunidad la responsabilidad que tiene una empresa cumpliendo con la calidad, con el medio ambiente. ¿Cómo es ese proceso para cumplirle a la ciudad y también a la comunidad aledaña? Nosotros hacemos el estudio de emisiones de material particulado en nuestras fuentes fijas. Ese estudio está siempre y los resultados han sido muy satisfactorios porque realmente no estamos generando ningún tipo de partícula al medio ambiente. Tenemos obviamente separado todo lo que son aguas residuales, aguas lluvias y estamos cumpliendo absolutamente con toda la reglamentación medioambiental. Gerente, ustedes han sido una de las empresas itagüiseñas que desde hace ya varias décadas incursionó en los procesos de exportación y lógicamente eso viene amarrado también a certificaciones nacionales e internacionales. ¿Cómo ha sido el proceso para certificarse? Nuestra empresa desde hace más de 40 años incursionó en el tema de exportación. Nosotros en la actualidad contamos también con la certificación de la SGS Colombia para el cumplimiento de la resolución 4983 de diciembre del 2011, que es el reglamento técnico para frenos. Como fabricamos un producto de seguridad debemos cumplir el reglamento. De hecho, hace un mes obtuvimos también la renovación de la certificación en todas nuestras líneas de frenos. Alba, yo quiero aprovechar, darte las gracias a ti, a todo el equipo administrativo por la invitación a la empresa para que no solamente la conozcan los itagüiseños sino también los antioqueños y que vean todo lo que se hace desde Itagüí para Colombia y el mundo. A usted, señor alcalde, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y esta oportunidad para mostrar nuestra empresa desde acá, desde el municipio. Muchísimas gracias, de verdad, por esta gran oportunidad. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una nueva sección de Orgullo Empresarial. Nos vemos próximamente desde otra compañía itagüiseña. Orgullo Empresarial.